Veracruz ocupa el primer lugar de producción de piña a nivel nacional este 2022. Veracruz continúa a la cabeza como el estado con mayor producción de piña en todo México. Destaca por su amplia superficie de siembra que posee, rendimientos de cosecha y el valor de venta de producción. En el estado en promedio se producen 634,227 toneladas anualmente. Los municipios del estado que mayor destacan son Isla, Ciudad Alemán y Medellín. Los meses más productivos son entre junio y agosto, cuando se produce el 33% del total nacional con cerca de 350 mil toneladas. Las principales exportaciones del país van a Estados Unidos con un valor de 30 millones de dólares y destacan también Corea del Sur, Rusia, Canadá o España. Para Radio Vemba Veracruz es Carle Pardo.